Dijo Jesús, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres sólo para ser vistos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. El comienzo de la cuaresma es una buena noticia. Dios está cerca y nada nos puede alejar de Él. Al contrario, es el tiempo propicio para ir al desierto y unirnos más íntimamente a través de la oración, el ayuno y la limosna. Recordemos que ayuno sin oración ni limosna podría terminar como una simple dieta de autocuidado. Si damos limosna y no tenemos tiempo para la oración ni el sacrificio, tal vez tu lema será, Haz el bien y evita a Dios. No evitemos a Dios, al contrario, invitémosle durante estos cuarenta días. Amén.